ay 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 estoy cansado bueno voy a descansar un rato siento cansado hoy voy a descansar un rato siento cansado voy a descansar un rato siento cansado vamos a ver un cuchillo vamos a tener un cuchillo vamos a comprobar si hay dinero aquí dale dale hombre no hay nada hombre cree que en la bolsa aquí hay dinero aquí en la bolsa no hay nada no hay nada solo es un sueño es cierto o no ay 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 no es un sueño es cierto pellizcame pellizcame ay no hay nada ay solo es una pesadilla no no CC por Antarctica Films Argentina